¡Suscríbete al canal! 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 Una bicicleta Ahora yo Ahora tú, blu, blu Vale Espera, ¿ves? Ven, vine, vine Ven, vine, vine así que te diga una doseta Ven, ¿verdad? Ahora tira la cámara La cámara te está grabando ¿Qué? ¿Qué adit? Adit, adit Adit, adit 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 Yo tengo una moto Me toca Lu, blu Lu, blu también tengo una moto Quizás que sí, blu, blu Yo tengo una moto también, mostrán ¿Pero que os diga blu, blu? Blu, blu, blu Yo, 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 que sí que digo que tengo una moto muy gran que no, que esto es que es una adivinanza habla bueno, pues a ver es amarillo amarillo y muy gran y está en el cel que es, y dona calor el sol molde molde me toca a mi me toca a mi que es algo que está en el cel y cuando llueve que me algo en el cel que es voy a creer que es voy a creer que es para mi que es es un nubol ¿a que sí? a ver, adivina adivinanza es un nubol ¿qué es? ahí, ahí, ahí espera, espera a ver a ver a ver ¿cómo va a ver? en el cel hay algo que es de nit y parece una lluna ¿qué es? pero ahí encima no ¿qué es? ¿cómo es? es una bicicleta no es un meló la lluna ¿tú qué dices? a ver la lluna ¿cómo te ves? la lluna 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 ¿qué lluna? la lluna la lluna redona ojo cuadrado la redona ¿es que había una lluna cuadrada? no yo creo José gracias ¿qué has tornado a tú? yo sí yo estoy aquí hola bueno 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 ¿estás cansado? va una más una más una más va pues diga tú a cantar a cantar a cantar a cantar y a bailar a cantar a cantar a cantar y a bailar yo tenía una moto tenía una moto yo tenía una moto que gliría en bicicleta no podía ser una moto si gliría en bicicleta pero que si es una moto es una bicicleta areu 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 Gracias por ver el video.